Es un placer contactarnos con quien ha sido noticia hace muy poquitas horas, Franco Colapinto. Qué lindo verte, qué linda confirmación, tu llegada a la Fórmula 1, a un equipo laureado con tanta historia como Williams. Franco, felicitaciones. Gracias Jorge, un placer hablar con vos otra vez después de tanto tiempo. Sí, la verdad que muy feliz por las noticias, muy feliz por todo lo que Bullet pudo cerrar en este último tiempo. La verdad que muy contento, obviamente, que abra un montón de oportunidades a futuro. Así que muy feliz con todo lo que está pasando, las noticias obviamente que se están enterando todos de a poco y ojalá que sea un gran 20-23. Por ahora tiene muy buena pinta y con muchas expectativas. Ya tengo ganas de que empiece la temporada. En unos días voy a viajar ya a Europa para empezar los preparativos y para empezar a trabajar con el equipo. Bueno, contanos qué trae aparejado, qué significa para el grueso de la gente. Hay mucho por conocer. ¿Cómo es el vínculo? ¿Por cuánto tiempo se extiende? ¿Qué te permite en términos de simulador, de estar arriba del auto? A ver, danos detalles, Franco, por favor. Simulador voy a hacer unos cuantos días seguramente, en el de Fórmula 1, obviamente, y creo que está muy bueno ya empezar a tener ese feeling con algo que ya se asemeja mucho más a la realidad, trabajar con los ingenieros de Fórmula 1, empezar a entender un poco más cómo funciona una auto de Fórmula 1, que es muy complejo. Imagínense que tiene un montón de funciones que hay que aprender de a poco y eso lleva bastante tiempo, así que está bueno ir aprendiéndolo y entendiéndolo desde la Fórmula 3. Y bueno, después sí, es un contrato, obviamente, como piloto de ellos, de la academia, y voy a estar corriendo con sus colores este año en la Fórmula 3. Después, dependiendo de los resultados, obviamente, pasaremos a la siguiente categoría y así sucesivamente. No te puedo dar muchos detalles porque es bastante confidencial, tengo entendido, y los que saben bastante de ellos son María y Jeremy, que son mis managers que se encargan de todo ese tema, pero, nada, obviamente que me hace muchísima ilusión empezar a formar parte de un equipo con tanta historia, con tantos años en la Fórmula 1. Es el equipo más antiguo que tuvo un montón de éxitos en el pasado, que tuvo tantos pilotos que después, en los siguientes años, ganaron un montón de campeonatos e hicieron un montón de historia. Así que, muy feliz, obviamente, que me estoy preparando un montón para que cualquier oportunidad que tenga la pueda aprovechar al máximo también. Y, nada, como te dije antes, con mucha gana de empezar ya mi 2023. Franco, estás con gente muy profesional, la gente de Bullet, que conduce en tus destinos desde hace bastante tiempo. Hubo otras alternativas, ¿no? No solo apareció Williams, ¿y por qué motivos se terminan vinculando con el equipo Williams? Es un equipo que, como ya saben ustedes, los pilotos van rotando bastante, ¿no? No es un equipo que, por lo general, firme durante muchos años algún piloto. Sí. Y es bueno para los pilotos que están abajo y van subiendo. Un equipo capaz como Mercedes, Ferrari, mismo Alpine o Red Bull, los pilotos están firmados por varios años, y es difícil sacarlos de la utaca y que te den una oportunidad a vos. Creo que Williams es uno de los equipos en los que más posibilidades hay dentro de todos los que hay en la Fórmula 1. Así que veremos, obviamente, que el futuro lo sabrá. Viendo a las oportunidades y las opciones que teníamos, creo que la más viable o la que me acercaría más a la Fórmula 1 en un futuro cercano era Williams. Así que creo que, obviamente, tomamos la decisión correcta. Siempre es muy apresurado decirlo cuando ni siquiera empecé a trabajar con ellos, pero tenía muy buena pinta por todo lo que vimos y todo lo que logramos deducir y, obviamente, investigar con la información que teníamos. ¿Qué tan cerca estuviste de una prueba del simulador de auto de potencia? Porque cuando te subas por primera vez a algo que también es tu especialidad, el simulador, te vas a encontrar con algo distinto, ¿no? Pero, ¿a qué se puede comparar? ¿Qué tan cerca estuviste en algún ensayo previo? ¿Y qué esperás del año de la Fórmula 3 también? Porque ya después de un año de aprendizaje, de conocimiento, te reencontrás con un equipo conocido, con el que has logrado campeonato de la Fórmula 4, como el equipo MP, que corriste en la regional también. Sí, la verdad que muy contento, ¿no? De volver a MP, un equipo que me dio todo en el pasado, después de haber ganado la Fórmula 4 con Drivex, subí con MP a la Fórmula Renault sin tener ningún asiento para correr en Europa ese año, me subieron y, obviamente, hicieron un esfuerzo muy grande para que yo pueda ser corriente en Europa y me dieron una mano muy grande en el pasado y ahora nos juntamos otra vez. Así que, contento, los conozco a todos, así que tengo ganas de trabajar con ellos, creo que es una linda familia y un lindo grupo de trabajo, así que, obviamente, me hace mucha ilusión trabajar con gente que ya estuve hace unos años disfrutando y pasando bastante tiempo con todos ellos. Después del simulador de Williams, lo vi, la otra vez lo vi cuando fui a Williams y la verdad que es bastante impresionante un simulador de Fórmula 1, tiene muchísima tecnología, la verdad que es una locura, nunca había visto algo así, me sorprendió un montón, lo vi andando, lo estaba usando otro piloto, así que fue bastante impresionante, muy lindo, la verdad, y obviamente que también está buenísimo que ya pueda empezar a usarlo en un futuro cercano también y empezar a dar vueltas en un simulador de Fórmula 1, que, como te dije, se acerca mucho, creo que a la realidad y los equipos lo usan mucho para trabajos en el setup, para cuando tienen alguna duda con el auto, la puesta a punto entre una free practice y la quali, tienen siempre a un piloto en la fábrica para probar primero en el simulador y después ver que puede llegar a funcionar en la pista real, así que, nada, mucho trabajo por atrás y creo que está muy bueno involucrarme en eso y empezar a aprender un montón de cosas que creo que va a ser un año en cuanto a eso, en cuanto al aprendizaje muy, muy grande. ¿Cuándo viajás hacia Europa? ¿De cuándo son los videos, las imágenes que vimos de Williams hace algunas pocas semanas, no? Y quería también que me cuentes si se intensificó el trabajo físico, vos siempre fuiste muy metódico, muy dedicado, pero esta es una motivación adicional, no? ¿Te pone en otras ligas el vínculo que tenés ahora con Williams? Sí, no, o sea, definitivamente que la motivación es obviamente que más grande, capaz que el año pasado, no diría más grande que el año pasado, pero sí que es una cosa extra por lo que estoy dando en mi 120% y yo siempre traté de estar al máximo porque sé que las oportunidades que voy a tener en Europa son pocas y menos que otros pilotos y siempre traté de estar al máximo porque además a mí me gusta estar sano y estar siempre en forma. Pero bueno, ahora más, obviamente que tenemos también muchos seres físicos y es un punto bastante importante ese. Siempre pilotos que suben de la Fórmula 3, Fórmula 2, prueban un Fórmula 1. Siempre el límite es el físico, es muy difícil estar a ese nivel de exigencia tan grande que te pide un Fórmula 1. Aunque sea un Fórmula 2, un Fórmula 3, no se puede comparar. Entonces, que ellos puedan ver que estoy bien físicamente también es un punto extra a mi favor para en un futuro capaz que me tengan en cuenta. Y sí, los pilotos siempre que se suben, no es que no pueden ir más rápido porque el auto no puede, no pueden ir más rápido porque están limitados físicamente, porque su físico no puede exigirse más. Por eso creo que es muy importante en toda esta pretemporada, en enero, creo que ponerme bien físicamente y estar mejor que el año pasado va a ser importante. Franco, la Fórmula 3 comparte el fin de semana con la Fórmula 1. ¿Cómo se organiza, cómo es el trabajo? Porque va a ser muy intenso. Vos corriendo, también integrado algunas reuniones, ¿alguna relación con los pilotos titulares, con los ingenieros? ¿Cómo se arma un fin de semana con este doble trabajo? Por supuesto, manejando el Fórmula 3, nada menos lo más importante, pero también accediendo a información muy valiosa para tu futuro. Voy a estar en... No me acuerdo si son... Creo que son dos fines de semana de Fórmula 1, que obviamente no coincide la Fórmula 3. Voy a ser el piloto que está ahí en el equipo y obviamente en reuniones y demás. Después, cuando los fines de semana coinciden y yo estoy en la Fórmula 3, mi fin de semana es mi fin de semana y mi trabajo es andar bien en la Fórmula 3. Y mi foco va a estar ahí, entonces no creo que esté tan metido en Williams Fórmula 1 mientras yo esté corriendo, obviamente porque mi objetivo es quedar entre los tres en la Fórmula 3 el año que viene. cuando no tenga carrera de Fórmula 3 seguramente esté más enfocado en Williams. Algunas carreras seguramente vaya también y como parte de piloto de Williams voy a hacer un trabajo en el simulador probablemente durante las carreras de Fórmula 1 que yo no esté corriendo en el F3. Bien, el objetivo para este año de la Fórmula 3 ya ha concretado porque quedó como en un segundo plano pero no perdamos de vista esta oficialización, la confirmación de la continuidad y con un equipo del que hablamos, el MP, con el que has logrado ya cosas valiosas. Pero, ¿el objetivo es el campeonato o estando entre los dos, tres primeros estaría cumplida la tarea, Frankito? Yo siempre quiero ganar hasta que no empiece el campeonato no se va a saber cómo están los demás equipos como estamos nosotros pero nada, yo voy a intentar hacer mi trabajo lo mejor posible ir carrera por carrera a la Fórmula 3 depende mucho de la consistencia de cada uno el año pasado ganó Martínez que no fue el más fuerte durante el año pero ganó por su consistencia por haber terminado muchas carreras en los puntos y creo que va a ser una clave este año también. Después, a final del año veremos en qué posición terminamos pero creo que haciendo un buen trabajo de menos a más yendo carrera por carrera vuelta por vuelta puedo llegar a pelear por el campeonato ojalá así sea pero como te dije vamos a ir paso a paso y después veremos cómo se van dando las cosas. ¿A quiénes ves a priori como rivales ya con experiencia en la pelea por el campeonato de la Fórmula 3 y ahí también hay otro de los pilotos que están en el grupo de los pilotos que están vinculados a Williams ¿no? Zach O'Sullivan ¿no? que también está dentro de la academia de pilotos en la Fórmula 3 corriendo este año. Sí, O'Sullivan es uno de los pilotos de Williams ya estuvo corriendo este año en la Fórmula 3 con Williams también en su segundo año en la academia el año pasado anduvo bien pero estaba en un equipo que capaz no le había dado todas las herramientas para pelear por el campeonato creo que este año va a ser fuerte seguramente con un equipo como Prema que es el más fuerte en la Fórmula 3 junto a Trident seguramente sea muy competitivo después Prema Trident y Hitek van a tener siempre pilotos que van a pelear por el campeonato porque son los los dos o tres mejores equipos de la Fórmula 3 y que siempre históricamente pelearon y ganaron carreras y campeonatos así que ellos van a andar todos bien por lo general pero seguramente sea un campeonato duro como el año pasado muy parejo entre los creo que yo creo que los diez mejores va a estar muy parejo parecido al año pasado como Tijantes la consistencia va a ser muy importante el que sume puntos todas las carreras seguramente sea el que el que dan el campeonato al final del 2023 ¿Cuántas son las pruebas de pretemporada? ¿Cuándo te subís al auto Franco? Pretemporada tenemos en Bahrein 14, 15 y 16 creo que son tres días antes de la carrera y después ya dos semanas más tarde es la carrera en Bahrein la primera con la Fórmula 1 así que el campeonato empieza creo que 2, 3 y 4 de marzo así que tenemos todavía tiempo para preparar queda un mes y medio así que como te dije queda bastante tiempo pero con muchas ganas de empezar trabajar con el equipo trabajar con Williams también así que ojalá que se venga un lindo año para mí ¿Cuándo vas a la fábrica de Williams? ¿Tenés ya previsto un momento en especial? ¿Ahora final de enero o febrero? Sí voy 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 para eso tengo que ir a Williams a hacer un poco de de media y demás y bueno después ya tengo un par de cosas para empezar a hacer Bien si todo va bien si los resultados van de acuerdo a lo previsto ¿el año que viene se piensa en el salto en la escalera siguiente que sería la fórmula 2? Sí la verdad que no no estoy pensando eso falta un montón todavía y no quiero meterme en esos temas depende todo un poco también del presupuesto más allá de si tenga buenos resultados capaz si el presupuesto no está obviamente no voy a poder subir a F2 porque es el doble que en la fórmula 3 y con lo que costó este año que llega el presupuesto de fórmula 3 obviamente la fórmula 2 se hace complicado pero sí obviamente que es el objetivo Bien Franco queríamos tenerte en campeones gracias por estos minutos estamos muy contentos de este crecimiento de este avance de este salto enorme que significa estar vinculado a un equipo de fórmula 1 es lo que mereces por toda tu capacidad por tu talento así que te seguimos muy de cerca te mandamos un abrazo muy grande y todo lo mejor arrancó muy positivo este año y te auguramos una gran temporada fraquito querido gracias Jorge gracias por el contacto una vez más les agradezco el esfuerzo que hacen siempre para difundir a los argentinos en el exterior obviamente un placer hablar con vos otra vez y muy contento con la noticia reciente vamos a dar todo para tener un gran año y nada ojalá hablemos pronto nuevamente ¿qué día viajaste a Europa? el 21 de enero un abrazo grande felicidades buen año gran año gracias chau chau